vamos a hacer la plantilla de hardwoods de la master high vamos a necesitar goma eva negra, naranja, azul y un poco de rojo y blanco podéis descargar la plantilla en nuestro blog divertite que es blogspot luego necesitaremos lo típico tijera, bolígrafo y demás empezamos cortando lo que es la plantilla y pasándolo como siempre vuelta de espalda a lo que es la goma eva negra lo situamos todo y luego cortamos el pelo en naranja lo cortamos cuidado con las curvas que es bastante difícil y luego con el rotulador rojo vamos a hacer lo que es la zona del fuego y pintar las puntas como si fuera fuego también si os dais cuenta lo que es la zona del auricular lo he dejado todo porque lo vamos a hacer como si fuera en tres dimensiones cortamos la cara y la pasamos a la goma eva azul quitando lo que es la zona de tatuajes y demás y quedaría así de esta manera lo vamos situando todo comprobando que no se salga de lo que es la base cortamos en una goma eva blanca lo que es los ojos los situamos uno al lado del otro y nos pintamos quedaría así dando lo que es la misma sensación de que es el ojo como el del dibujo cortamos en la goma eva negra el rojo y lo que sería el tema de los auriculares también entonces lo vamos a hacer así el auricular rojo con el fondo blanco y cortamos también lo que es el trozo de la camiseta de la chupa lo pegamos todo y iría quedando de esta manera aquí si os dais cuenta hemos pegado encima del naranja el rojo y encima del rojo el blanco quedaría así en tres dimensiones espero que os guste, suscribiros y pinchar en me gusta si hay algún comentario lo agradecemos mucho hasta luego hadas para que quale a la chupa o a la chupa abonad adós